Y antes de que venga la guerra, yo te daré lo que pueda Yo te daré lo que pueda, yo te daré lo que pueda Yo te daré lo que pueda, yo te daré lo que pueda Yo te daré lo que pueda, yo te daré lo que pueda Yo te daré lo que pueda, yo te daré lo que pueda Yo te daré lo que pueda, yo te daré lo que pueda Yo te daré lo que pueda, yo te daré lo que pueda Yo te daré lo que pueda, yo te daré lo que pueda Ay, vente conmigo, marelo, y yo te daré lo que pueda Ay, vente conmigo, marelo, y yo te daré lo que pueda Vamos a cantar, marelo, y hasta que venga la tierra Vente conmigo, marelo, y hasta que venga la tierra Ay, vente conmigo, marelo, vente conmigo, marelo, vente conmigo, marelo, y yo te daré lo que pueda Vente conmigo, marelo, y hasta que venga la tierra Yo te daré lo que pueda, yo te daré lo que pueda Vente conmigo, marelo, y hasta que venga la tierra Ay, vente conmigo, marelo, y yo te daré lo que pueda Vente conmigo, marelo, y hasta que venga la tierra Vamos a cantar tu moreno y yo te daré lo que pueda Ay, conmigo, moreno, antes de que venga la guerra Antes de que venga la guerra y vamos a cantar tu moreno Ay, conmigo, moreno, antes de que venga la guerra Ay, conmigo, moreno, yo te daré lo que pueda Ay, conmigo, moreno, yo te daré lo que pueda Ay, conmigo, moreno, yo te daré lo que pueda Ay, conmigo, moreno, antes de que venga la guerra Antes de que venga la guerra y vamos a cantar tu moreno Ay, conmigo, moreno, antes de que venga la guerra Ay, conmigo, moreno, yo te daré lo que pueda Ay, conmigo, moreno, antes de que venga la guerra Ay, conmigo, moreno, antes de que venga la guerra Ay, conmigo, moreno, yo te daré lo que pueda Ay, conmigo, moreno, antes de que venga la guerra Ay, conmigo, moreno, yo te daré lo que pueda Ay, conmigo, moreno, yo te daré lo que pueda Ay, conmigo, moreno, yo te daré lo que pueda Ay, conmigo, moreno, yo te daré lo que pueda Y hay pa' y pobreza en mi vida, yo te daré que afuera Y antes de que venga la guerra, vamos a cantar por eso Y antes de que venga la guerra, vamos a cantar por eso Y antes de que venga la guerra, vamos a cantar por eso Y antes de que venga la guerra, vamos a cantar por eso